Muy buenas a todas, familia Pichanguera, yo soy Charlie chicos, y bueno, como pueden ver en el título y en la miniatura, el día de hoy no venimos a hablar de Universitario de Deportes, por eso no me ven con la camiseta, la tengo ahí atrás colgada, pues no, el día de hoy vamos a hablar un poco de la selección, y de un jugador en específico que la está rompiendo, y ya, pues, por el título y en la miniatura, ya lo saben, vamos a hablar el día de hoy de Luis Advíncula, Cafú, Cafú, como muchos lo quieren llamar, de verdad, eh... Creo yo que actualmente el jugador más exterminante de Boca Juniors, el equipo más grande de Argentina, así que bueno chicos, sin nada más que decir, vamos a hablar más que nada de su rendimiento, y de esta cuestión que le están dando a todos los peruanos de su cambio de posición, porque todos estamos viendo que en Boca Juniors era un gran señalado, al ser lateral, pues, no cumplía en la mayoría de los partidos, pero ahora que está haciendo carrilero un poco más, yendo para el ser extremo, pues, le está yendo bastante bien, También está marcando bastantes goles, muchas asistencias, no solo en la Liga Argentina, sino también en la Copa Libertadores. Así que bueno, todo eso y mucho más lo vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de su cambio de posiciones, y en qué posición lo pondría Juan Reynoso en la selección, si jugaría de lateral o de extremo, qué nos conviene más, que se acopla un poco más al sistema de juegos de Juan Reynoso, todo eso y mucho más lo vamos a ver en el video de hoy. Así que bueno chicos, sin nada más que decir, empecemos. Pero antes de iniciar con el video, no te olvides de suscribirte a este humilde canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni un video sobre tu deporte favorito cada semana, donde hablamos de la Liga 1, la selección peruana y un que otro video ocasional sobre fútbol europeo. Así que no pierdas la oportunidad de unirte a esta linda comunidad. Así que bueno chicos, empezamos, empezamos y bueno, más que nada hablar de lo que está haciendo últimamente la temporada de Luis Advincula, estamos hablando que pues... A ver, Luis Advincula es un jugador que está desde el año 2021 en Mocha Juniors, hace tres temporadas, y estamos hablando de que en ninguna de esas temporadas ha estado teniendo ni de cerca los números que está teniendo pues hoy en día. Estamos hablando que antes de... o sea, antes de... Antes de esta temporada, estamos hablando de que en dos años Luis Advincula nada más había marcado un solo gol, siendo lateral. Y eso que, siendo lateral, ha sido duramente criticado por mucha prensa argentina, por la distracción, que era un jugador un poco más al ataque, que no... Que no este... pues que para el 1 contra 1 pues no era alguien que defiarse mucho, se distraía bastante a la hora de posicionarse, y que solamente dependía de su velocidad. Pero eso cambió bastante en la última temporada, ya que pues lo han empezado a poner un poco más por delante, lo han empezado a usar como extremo, o como carrilero. En algunas facetas del partido ha sido lateral también, pero a la hora de atacar le han puesto línea de tres abajo, y pues le han hecho, le han dado libertad para que él suba. Estamos hablando que en la actual temporada, en la Liga Argentina, va tres asistencias, en Copa Argentina, pues también va una asistencia, y en Copa Libertadores es donde sus números, la verdad, se han dado a relucir. En siete partidos ha marcado tres goles y una asistencia, todos golazos, y con la zurda, dos desde fuera del área, y con un remate exquisito que yo ya tenía muy claro... Luis Saldvíncola siempre ha sido muy habilidoso con su pierna izquierda a la hora de pegarle. Incluso recuerdo el repechaje contra Nueva Zelanda, en el que Luis Saldvíncola se mete un testarazo al palo, de verdad, que iba a ser un golazo por toda la escuadra. O sea, y es lo que tiene Luis Saldvíncola, le gusta bastante subir, es cierto que ha tenido pocos goles a lo largo de su carrera. En su última etapa, por así decirlo, que yo recuerdo que haya marcado más de un gol, creo que fue en el Lobos de México, que creo que marcó cuatro o tres goles en una temporada, pero sin más. Y bueno, como dije, Luis Saldvíncola creo yo que actualmente ese rol de carrera lo ha estado sirviendo bastante bien, y no solo también en el ámbito defensivo, ya que su función principal ya no es tanto la hora de defender, sino también apoyar al lateral que está ahí o al central que se pone a apoyarlo por ahí. Y le está yendo bastante bien también en ese instante, recupera bastantes balones, está bastante preciso a la hora de sus entradas. Y eso, y ahora la gran duda es, pues, ¿cómo lo utilizaría Juan Reynoso? ¿Juan Reynoso utilizaría a Luis Saldvíncola como carrilero de derecho? Y bueno, creo yo que en principio la respuesta sería no. Creo que Juan Reynoso lo va a seguir utilizando como lateral derecho. Igual ya lo ha sido en la selección peruana, o sea, ya ha jugado como, o sea, viene toda la gran parte de su carrera jugando como, 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 como lateral. Aunque también le recuerdo bastantes partidos como carrilero en Esporte en Cristal, por allá por el año 2014, cuando jugaba acá en el fútbol peruano. Pero bueno, y es que no es por el hecho de que no le dé el nivel porque ya lo ha demostrado, sino, creo yo, por un ámbito de posiciones. Estamos hablando que actualmente en el lateral derecho, aparte de Luis Saldvíncola, solo tenemos a Gilmar Lora. Y algunos dicen, pues, algún reloj de Aldo Corso, pero ya vimos que Juan Reynoso borró a Aldo Corso de la selección completamente. Y Aldo Corso actualmente no está cumpliendo mucho el rol de lateral, está siendo un tercer central en el esquema de Fosati. Y bueno, creo yo que esa va a ser la función de Luis Saldvíncola, seguir siendo el lateral, hasta, creo yo, se puede implementar a Oliversón. Y bueno, la verdad también hay bastantes cosas adelante también. Estamos hablando de que adelante tenemos a Carrillo, tenemos a Paolo Reina, tenemos a Edison Flores, que en el partido contra Corea jugó por ahí. Tenemos a Grimaldo, que esperemos que se pueda sumar a la selección en la próxima convocatoria y mucho más. Y bueno, creo yo que esa sería más que nada la función de Luis Saldvíncola. Para mí me parece algo increíble que esos 33 años siga teniendo ese portento físico y siga teniendo la velocidad que tiene. Lo que sí me gusta bastante es que creo yo que por este hecho Luis Saldvíncola se va a sumar mucho más a rematar y a subir a la hora de jugar con la selección. Aunque sea de lateral. Y creo yo que con su velocidad, pues, el ir y vuelta no le debería costar tanto. Bueno, esperemos eso, esperemos que en resistencia, pues, esté de la mejor manera. Aunque últimamente ha estado con lesiones en Boca Juniors y que se ha estado perdiendo los últimos partidos. Pero bueno. Y bueno, chicos. Sin nada más que decir, ¿qué les parece todo esto? ¿Cómo creen que debe jugar Luis Saldvíncola en la selección peruana? ¿Creen que debe estar en otra nueva posición? ¿O que siga cumpliendo el rol de lateral? Y bueno, miren, se me está cayendo el póster de Cristiano Ronaldo. Así que bueno, chicos. Sin nada más que decir, no olviden suscribirse al canal, dejar su tremendo like. Si vienen muchos videos por el canal, estoy planeando un video documental del caso Neymar. Todo esto que está pasando con él al Gilal y tal. Así que bueno, chicos. Sin nada más que decir, conmigo será. Hasta la próxima. Un saludo. Un saludo.